No sé cuál será mi destino, ni lo que me preparó la vida. Lo único que sé es que eres mi destino, la razón de ser y de vivir. Desde el momento que te conocí, llenaste mi vida de alegría e inigualdad. Eres lo que más deseo, eres lo que tan sombrero, eres lo que más deseo, pero sobre todo, eres lo que me ha pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!